En Tokio, la selección Colombia aprovechó para presentar la nueva camiseta que estrenará este viernes ante Japón en el primer amistoso de Carlos Queiroz. Fueron 12 jugadores los que estuvieron presentes en la ceremonia de la indumentaria completa que tendrá pantaloneta azul y medias rojas, formando los tradicionales colores de la bandera. Hasta el momento, el diseño de la prenda ha tenido mucho rechazo mediante las críticas por redes sociales debido a las franjas azules que tiene en la parte frontal. ¡Gracias!